Casi la mitad de los españoles ha reducido el consumo de carne y el 17% ya compra productos sustitutivos cárnicos. Con el objetivo de responder a la demanda de estos consumidores, Nestlé ha lanzado en España Incredible Burger, una hamburguesa cruda 100% vegetal. La apuesta de Nestlé para los productos alternativos a la carne responde a una tendencia creciente de los consumidores que están preocupados por ir reduciendo su consumo de proteína animal porque son conscientes que tiene un impacto en el planeta. Elaborada con soja y trigo, la nueva hamburguesa de la gama Garden Gourmet logra por sus características una textura, un aroma y una jugosidad muy similar a la carne. Además, es rica en fibras y no tiene colesterol. Nestlé pretende, con este lanzamiento, ofrecer una alternativa saludable a la carne para quienes quieren reducir su consumo. El 50%, casi el 50% de los españoles hemos reducido el consumo de carne y tenemos una clara intención de reducir el consumo de carne. Los principales motivos son por un tema de salud, por una preocupación medioambiental o por una preocupación por el bienestar animal. Estos consumidores son principalmente personas entre 25 y 45 años y muy urbanos. El consumo está concentrado principalmente en lo que sería Cataluña, Madrid y Valencia. Incredible Burger ya se ha lanzado con éxito en varios países europeos como Alemania, Bélgica y Dinamarca, donde ha logrado situarse como la más vendida en Europa en menos de un año. En Europa, más del 40% de la población consume productos a base de proteínas vegetales, lo que indica el claro potencial de crecimiento que podría tener en España.